Mendoza pondera a La Rioja. El gobernador de Mendoza ponderó el éxito de Internet para Todos. Javier Cobresí, presidente de La Rioja Telecomunicaciones Zapem, recibió el mandatario mendocino Francisco Pérez para interiorizarlo sobre el funcionamiento de la empresa, la aplicación del plan Joaquín Víctor González y la provisión de las miles de computadoras para el sistema educativo riojano. Gobierno del pueblo de La Rioja.